hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de leyendo ser darle princesa para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo nos hemos encontrado con el jefe del mono al cual nos tiró el boomerang y destruyó el puente casi de a la mona si no huyó de no haber ruido rápido así que vamos a explorar los otros lugares y en el camino rescatamos a un mono y ahora aquí estamos como estudiamos en un circo usamos el candil para quemar esas de la araña y guardar el candil y luego guardar lo guardamos abrimos la puerta ahora y y y y y y y y y Tomás Tomás Y hacemos el movimiento chulo de la espada Aunque parezca en cámara lenta Aquí necesitaría algo para la otra de esas plantas Porque así es, para eso no las puedo derrotar Y esas plantas, a diferencia de las otras de las que encontramos en la entrada Esas se cortan y siguen ahí Y corren Y si, es el movimiento que me gusta Aunque sea lento pero Pero en fin Podemos continuar Aquí hay otra planta de esas Vamos a Ok La cámara también Ayúdame por favor Y arrojamos esa bomba Uy Bueno Así Encerca Ya lejos Muchísima Amén Guilherme Bell Liay Namun Deen Z me cojo me doy prisa para que no me explote en la cara y le arrojo aquí tienes un regalo y esa bomba, ese insecto bomba acaba con esa planta aquí hay una roca, necesitamos el insecto bomba para eso bueno, hay dos métodos para hacerlo y ahora corremos con la bomba y la arrojamos a la piedra si, ya caventamos la piedra y vamos a ver que hay por aquí y ahora que es este lugar está bastante oscuro vamos a ver Aquí hay un mono enjablado Con el candado Esperamos Y aquí hay un cofre de tres o dos El cual posiblemente contenga las llaves Solo hay que derribarlo Así como lo hicimos en la entrada Y con la jaula del mono Y esa vez es con una sola taqueada Y listo, abrimos el cofre Y tenemos la llave pequeña Sirve para abrir una puerta Pero solo se puede utilizar en esta área Sí, justo lo que creí Aquí había una llave para liberar al mono Son monstruos de baldosas Y no puedo lidiar con ellos Poder ir con agua En agua Ahora aquí untamos el candido ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y abrimos y levantamos un escalón Esas cosas forman una escalera Y listo Y listo Y listo ¡Suscríbete! 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 otro mono ah ya veo una araña que custodia golpe de gracia y y ahora si el movimiento chulo de la espada al guardar eso no se ve en otras celdas o si? ah 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 abrimos liberamos al mono a ver si aquí hay un cofre o algo importante no solo 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 jarrones bueno esos jarrones podrían tener rupias una rupia amarilla el cual vale 10 rupias a ese paso ya tenemos más dinero que antes de ir por la hotel bueno por el por el por la poción roja el cual nos cura la vida lo más seguro es ir por agua y por las esquinas aquí también hay un cofre las barrosas las barrosas no son seguras subimos por esa hiedra no 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 siento por que se soltó no 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 una rupia un corazón una rupia un corazón y aquí apuesto que este cofre de rupias o de rupias más que todo la roja y el agua para todos y ahora tenemos que salir automáticamente se sube bueno ya va siendo hora de que lo deje por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle clic en botón me gusta acá o si es la primera vez que es una en mis vídeos suscriptes subidos los dientes cuando duran mis canales antes de despedirme para enviarles saludos a cap y sienten a miguel ángel gamer clásico goku el universo 7 y mate 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego no y ¡Suscríbete al canal!